Nosotros vamos a aperturar las compuertas solo en la medida que tengamos resultados que nos garanticen la calidad de agua. Estamos enlazados desde Trujillo con el ingeniero John Cabrera, gerente del proyecto especial Chavimochi. Gerente, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Señor Aguilar, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Ingeniero, la primera preocupación de los trujillanos es cuándo podrían abrirse ya las compuertas para que pueda ingresar el agua y la planta de tratamiento pueda empezar ya a producir a plenitud y no estén con esta, bueno, expectativa de que se van a quedar sin el líquido elemento. Sí, le comento y dentro de las buenas noticias que el día de ayer nos dio nuestro ministro del ambiente es de que a través del equipo de la UEFA han llegado a cerrar los flujos de la Bocamina 1464 y 1669. Estas habrían estado virtiendo agua aparentemente contaminada de arreglado y minero y esto ocasionó que en su momento confluya hacia el río La Plata, luego el río Tablachaca y este a su vez al río Santa, lo cual ocasionó que nosotros el día martes, este martes, hagamos el cierre con puertas a las 10 y 30 de la noche. De manera seguida y para el contexto, nosotros eliminamos cualquier agua que haya ingresado al canal a través de nuestro botadero de la agonía en Chao y también como una medida adicional de seguridad en la estación de botadero de Chorobal. Todo ello ha permitido con estas acciones rápidas que el agua en adelante del canal mantengan su calidad necesaria para producir y es justamente esta la que nosotros ahora venimos produciendo. Adicionalmente comentar que nuestro equipo también de operación mantenimiento ha ido al lugar de la afectación y hemos tenido reporte, el diagnóstico y justamente por ello ahora estamos subiendo a esa zona a fin de poder seguir haciendo el monitoreo y hagamos algunas acciones inmediatas. Respecto ya a su pregunta, nosotros hemos contratado de manera inmediata a un servicio especializado de laboratorio de análisis de agua a fin de saber cómo está la calidad de agua en el río Santa. Ya el día de hoy por la noche nos van a estar entregando los resultados que haremos de conocimiento a la población. Si estos resultados son favorables, se va a ir sumando a los resultados que hagamos la muestra el día de hoy y el día de mañana, que al menos con estos tres días seguidos de resultados positivos que tengamos ya nos permitiría el día lunes o a más tardar el martes abrir las compuertas a fin de iniciar la captación del río Santa. Claro, ingeniero John Cabrera, pero mientras tanto se garantiza el agua potable para los trujillanos teniendo en cuenta que las compuertas se van a abrir el día lunes o martes y se garantiza el agua para la irrigación de la agroindustria, la mediana y pequeña agricultura? Para riego estar stringido totalmente desde el cierre de compuertas, sin embargo nosotros como la medida de acción rápida que hemos tomado es reservar en el mismo canal desde Chao hasta la planta de agua en Alto Salaberry para ir produciendo gradualmente. Es así que nos ha permitido desde el día miércoles, jueves y hoy día seguir entregando agua a Sedalip y esta entrega de agua vamos a seguir haciéndolo de manera restringida y además también informarles que previmos a tener dos reservas más que es en la presa, ahora Rafael Quevedo y también en Palito Redondo. El día de hoy ya iniciamos a bombear de estos dos lugares de reserva a fin de que nosotros podamos tener la continuidad para la producción de agua potable para Trujillo y eso nos permita empalmar con los resultados que esperamos que sean favorables y eso nuevamente ya restablece el servicio tanto para riego también para... Gerente, si me permite un par de minutos de corte comercial para que usted pueda dilucidar todas las preguntas en breve. Por favor, le voy a agradecer. Son las nueve de la mañana con dos minutos y estamos enlazados con el ingeniero John Cabrera, quien es gerente del proyecto especial Chavimochi, quien acaba de anunciar que recién el lunes o martes podrían abrirse las compuertas para que nuevamente ingrese el agua del río que está altamente contaminado. Los análisis que han mandado a hacer de manera independiente el gobierno regional son determinantes o se tienen que esperar análisis de agua oficiales por parte del Ejecutivo, de los representantes del Ministerio del Ambiente y la OEFA, ingeniero John Cabrera. Sí, efectivamente. Nosotros vamos a aperturar las compuertas solo en la medida que tengamos resultados que nos garanticen la calidad de agua y no solamente resultados de un solo día, sino que estamos previendo de al menos contar con resultados de tres días. Esto nos permita tener total tranquilidad y garantía que el agua del río Santa haya sido recuperada. Claro. Para terminar, ingeniero Cabrera, ¿cuántas hectáreas de cultivo de la pequeña, mediana y gran agricultura se ven afectadas? ¿Y cuántos agricultores en este momento podrían ver peligrar sus cultivos? Viendo ya desde el punto de vista para la agricultura es muy preocupante y nosotros entendemos la preocupación de nuestros agricultores y ya nos hemos comunicado también con los presidentes de las juntas de usuarios de Chao, Viro, Moche y la de Río Presurizado. A nivel de usuarios tendríamos entre Chao, Viro y Moche cerca de 15 mil usuarios. En cuanto a las empresas agroindustriales son 52 empresas y si hablamos de áreas, en estos tres valles tenemos 28 mil hectáreas, además de 25 mil 500 hectáreas en cuanto a la agroindustria. Sabemos de su preocupación y justamente por ello estamos haciendo todos los trabajos inmediatos, respuestas inmediatas, lo cual a manera poblacional tenemos controlado. Sin embargo, para agricultura no podemos aún entregar agua. Pero igual es importante mencionar que estas situaciones de contaminación o problemas en Río Santa en su momento se va a ver mitigado ya contando con la presa que nos va a tener una reserva de 401 millones de metros cúbicos si podamos afrontar situaciones. Y en eso siempre es bueno mencionar ya la decisión tanto del Ejecutivo y de nuestro gobernador regional que ha posibilitado que esto avance y seguramente ya en el 2027 en adelante no estemos pasando por situaciones similares. Importante también resaltar de que ante esta situación con el ministro del ambiente se ha coordinado para hacer un diagnóstico en toda la zona a fin de poder evidenciar los puntos de riesgo que podamos tener y se vayan haciendo adecuadamente las correcciones. Pero ahora mismo estamos actuando para poder ya tener una acción inmediata y nuevamente recuperamos la calidad de agua. Claro. Ingeniero, para terminar, estas cifras de las 52 empresas agroindustriales, de los 15 mil agricultores afectados y de las miles y miles de hectáreas están enmarcadas en la provincia de Virú, que implican Virú, Chao y parte de Trujillo. Así es. Nuestros usuarios están en el valle de Chao, Virú y Moche. Todos ellos están restringidos de agua debido a este cierre total de las compuertas. Así como manifestaba, teniendo en consideración que la prioridad uno es la población, hemos cerrado también exactamente las compuertas hacia las empresas y las juntas para reservar el agua que ahora mismo nos está sirviendo para seguir produciendo agua potable. Perfecto. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Le agradecemos. Gracias. Muchas gracias.